Sí, claro. Bueno, con todos estos problemas que estamos teniendo con los países vecinos, también hay que destacar la necesidad tanto de Brasil y Bolivia también de navegar nuestros ríos. Y nosotros tenemos que procurar que la navegabilidad sea permanente, tanto en el tramo norte, que es el soberano, como en el tramo compartido con Argentina, con el cual también trabajamos todos dentro de lo que es la Comisión de Hidrovía Paraguay-Paraná. En este caso, bueno, el Ministerio de Obras Públicas, como bien dijiste, ha hecho un llamado en el mes de octubre y ya ha emitido su resolución de adjudicación en el mes de diciembre para tres empresas en una modalidad que se llama de abastecimiento simultáneo. Es decir, que las tres empresas van a estar en tres tramos diferentes de manera simultánea a fin de dar una respuesta a la situación del río, que sabemos que no es la mejor de todas debido a la bajante, debido a toda la formación de pasos críticos que ha tenido. Entonces estamos tratando de dar una respuesta a esta situación. Esa es una respuesta a corto plazo. Luego tenemos el proyecto más grande, que es el proyecto de APP de Hidrovía para el tramo soberano, que estamos trabajando también y que estamos en una etapa de factibilidad y que este año probablemente podríamos llamar para dar en APP ese tramo. Ahora, don Jorge, si bien hablamos del río y los trabajos que vienen realizando por el mismo, ¿en qué condiciones se encuentra el río? Conocemos que subió un poquitito aquí en Asunción por lo menos, pero en general, ¿cuál es la situación del río? En general, el río está a bajos niveles que debería tener en esta época del año. Y sabemos que por los próximos años, por una cuestión cíclica, se va a mantener así, con una bajante. Gracias al trabajo que hemos hecho con el contrato anterior, se garantizó la navegabilidad del tramo sur, que va de Asunción a Confluencia, donde hay mucho tráfico, o sea, de los puertos de billeta para abajo. Hemos hecho un esfuerzo, inclusive, de traer una empresa extranjera que pueda agarrar rápidamente el paso queso, que en ese momento fue el primer paso más importante que teníamos para poder llegar a aguas paraguayas, en ese tiempo de sequía que estaba muy complicado. Entonces, lo que ahora estamos haciendo, básicamente, es ya la contratación de estas tres empresas a fin de poder dar la respuesta al sector para poder garantizar la navegabilidad, garantizar que los productos que son, como sabes, los productos de exportación, con los granos y compañías que van a empezar, que ya empieza su cosecha y tienen que salir a los diferentes mercados, puedan tener la posibilidad de ir en un río navegable, ¿verdad? Como me preguntaste los pasos, y sí, hay muchos pasos que hoy son críticos y naturalmente son críticos en esas zonas. Estamos hablando de la zona más hacia abajo de Pilar, como te hablábamos, paso queso, unos pasos más abajo. Tenemos Cancha Larga, Santa Rosa, tenemos la zona cercana a los puertos de Villeta, que son zonas que tienen problemas de navegabilidad. También tenemos que referirnos al tramo norte. El tramo norte tiene muchísimos pasos, tiene más de 40 pasos críticos, el tramo que va a Asunción hasta Concepción. Así que el desafío es muy grande. Tenemos que tener las empresas trabajando y bueno, estamos trabajando justamente en esto para que podamos tener una respuesta a lo que nos pide o a lo que pide, en este caso, el sector.